Música Como son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerzas hombre humana. El amor para ser, muerta luz de mi esperanza, soy como canto el amor en el mar. Sé que me pierdo en longananza, mas no me puedo resignar. Qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Música 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 Música